Pues son cosas un poco... Que no se ven un poco... La parte de relativa de una charla después... ¿Yo? ...lo no desean tenerte en mi cerca ...pero sin darte vueltas, te alejá de mí Si me ac wrath o si me acompensó si me acompensó dame cause en sí besaba besó Pero ahí tienen una noticia no está bien Escúchala por si informe. Si se puede. Claro que se puede. Ya te eché tres, de lejos, de cerca y de muy cerca. A Rafael Loco y Gordo se la manda. Dice que tengo 50 carteles todavía de los que tienes puesto.